Parece que hoy te he visto por primera vez Nunca me habías mostrado tanta timidez Entre tú y yo ahora existe tanta distancia Tengo la corazonada que no eres ni mi mujer ¿Quién eres? Eres ángel o demonio ¿Quién eres? Ya no se te puede hablar ¿Quién eres? Tantos años que vivimos ¿Quién eres? Y no te puedo tocar Me muero por darte un beso Y hacerte el amor Tengo una llama encendida en mi corazón Quiero tener a esa mujer que he conocido Dime qué te ha sucedido Merezco una explicación ¿Quién eres? Y es que nunca me has mostrado ¿Quién eres? Tanta timidez ¿Quién eres? Tengo la corazonada ¿Quién eres? ¿Quién eres? Que no eres mi mujer ¿Quién eres? ¿O eres ángel o demonio? ¿Quién eres? Ya no se te puede hablar ¿Quién eres? Con tantos años que vivimos ¿Quién eres? Y no te puedo tocar ¿Quién eres? Has cambiado tu manera ¿Quién eres? Y tu forma de mirar ¿Quién eres? Hoy te quiero más que nunca ¿Quién eres? No me importa el esperar ¿Quién eres? 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 ¿Quién eres?